Este es el segundo vídeo comenzando con el volumen 2 de Uzumaki, el manga de Junji Ito. Y es que mientras lo analizaba me di cuenta de un detalle muy interesante, sobre todo con la historia de El Faro, el cual tiene mucha inspiración del arte de Van Gogh, como explicamos en el vídeo número 1. Por lo que el elemento central de esta segunda entrega por mi parte será explicarte la importancia de otra obra de Junji Ito para entender el símbolo importante de la espiral, los cuerpos quemados y este misterioso faro. Por lo tanto no abarcaremos todo el contenido del volumen 2 y el protagonista será las ideas que Junji Ito nos ha presentado con otro manga que me parece importante para ir dándole forma a este terror y a todo lo que ha presentado. Hablemos primero entonces de Black Paradox, por favor deja tu like si quieres que le explique de inicio a fin como lo he estado haciendo. Es un manga bastante interesante que tuve la oportunidad de leer el año pasado. Bien, Black Paradox nos enseña una visión un tanto abstracta de lo que es el alma para Junji Ito, representándolas con estas esferas brillantes que son hasta cierto punto muy hipnotizantes. Pero no cualquiera puede hacerse con estas esferas. Los protagonistas del manga, después de intentar suicidarse y no conseguirlo, es que consiguen acceso a este misterioso elemento cósmico del ser humano, creando portales al alma. En un principio piensan que se tratan de joyas muy valiosas, sin embargo, rostros humanos comienzan a manifestarse de estos orbes misteriosos. Sin embargo, la curiosidad no termina ahí. Y es que los orbes están impregnados de la esencia humana, pero al momento de golpearlos, estos reaccionan, provocando heridas y quemaduras en el cuerpo de todos los presentes, las cuales, adivina qué. Tienen el patrón de espiral visto en Uzumaki. Y es que este manga se publicó un poco después. Es un manga one shot, pero que complementa muy bien otras obras de Junji Ito, sobre todo en este aspecto. Una persona a la cual se le dan unos de estos orbes para comercializarlos, ya que los que anteriormente no querían vivir ahora, quieren ser millonarios a través de la venta de estos orbes. Al dispararlo en un estudio de televisión, termina provocando un gran incendio. Todas las personas carbonizadas por la explosión presentan el terrible patrón de espiral. Siendo que estos orbes, como se detallará en el manga, y que nuevamente te repito, me encantaría narrarte, termina siendo explicados como que provienen de otra dimensión, y que las cuatro personas que intentaron acabar con sus vidas, son los que ahora tienen acceso a esa dimensión donde están los orbes. Los orbes, se declara, son parte del alma humana que está alejada del cuerpo, como dos elementos separados. ¿Qué pasaría si uno pudiese tener una representación física del alma? La crítica de Junji Ito es acerca de consumir el alma de uno mismo. ¿Qué pasaría si la carne es simplemente un vehículo para consumir el alma, esta fuerza mística del cosmos, como si fuese su combustible? Algo así. La conexión es bastante intensa con los vórtices. Los vórtices son únicos de cada persona. Por ejemplo, el del personaje de Pitam es una piscina en la cual las células de su estómago han mutado en uno gigante, y él es el único que puede meterse y descubrir esa otra dimensión. El de su amigo Tableau, por ejemplo, es su propia sombra, en la cual este entra y sale. Pero recuerda eso, los vórtices y las almas se encuentran presentes en todo momento. Así como el patrón de Espiral. Por eso mismo quiero comenzar el video con la tercera historia del segundo volumen de Uzumaki, que es el faro. Este misterioso faro atrae a las personas debido a su misterioso resplandor. Si no han visto la película The Overhead, ya es publicada en 2019, me parece extraordinaria. Mira, actúa William Dafoe, y me parece una pieza muy buena para introducirnos a un terror distinto. Pues bien, este misterioso faro ha llamado mucho la atención en Kuroso Show, y me parece que Junji Ito le ha dado un toque bastante importante como un vórtice a otra dimensión, y es que el centro del faro se ha fundido. Realmente se parece a uno de los vórtices vistos en Black Paradox. Bien, la parte de afuera en el arte ha sido representado muy similar al estilo de Vincent Van Gogh, siendo la importancia como platicamos en el video del volumen 1, como representaba de manera precisa la interacción de la luz y el aire. Junji Ito no pone estas referencias de manera gratuita, y es que, aparentemente, la luz cegadora del faro hipnotiza a todos los que le ven, como en la película El Faro de Robert Edges, que ya te acabo de platicar. El tema principal de Uzumaki son las espirales, por lo que el juego de las luces también forma parte de una gran espiral. Parte más importante del faro y de esta historia es cuando el hermanito de Kiri, la protagonista, decide ingresar al interior de ese faro para descubrir qué es lo que hay dentro, junto con otros niños, sintiendo de alguna manera el llamado de lo místico que es este sitio. Al entrar, Kiri termina encontrándose primero con unas escaleras que forman un laberinto en espiral, subiendo de manera muy onírica. Parece un laberinto de abajo hacia arriba. Mientras Ma se adentra, Kiri comienza a descubrir el patrón de espiral marcado por cada uno de los escalones y en cada rincón de este laberinto, hasta, finalmente, llegar a un sitio en el que hay cuerpos incinerados y achicharrados hasta lo máximo. Es acá cuando quiero que veas la gran similitud que existe con el manga de Black Paradox, en el que así es como quedaban las quemaduras después de tocar una de las almas u orbes provenientes del vórtice. Sin embargo, este fuego es provocado directamente por el resplandor del faro, teniendo un efecto mortal entre quienes entran a jugar a este tétrico, muy tétrico laberinto. Los niños llegan hasta el centro, descubriendo que el faro está fundido en el centro, dándole la impresión de ser casi una abominación nuclear. Sin embargo, según el arte de Junji Ito, creo que en verdad es un vórtice, el cual también podría representar la tétrica alma del pueblo de Kuroso Chou, invadido por las espirales, siendo el eje central de Kiri y su novio Shuichi, que no tiene tanta aparición, ya que esto va más de la hermana mayor y el hermano menor. Al descubrir el tétrico vórtice que parece esconder el alma del pueblo, algo no anda bien, y es que parece alimentarse de los rayos del sol, provocando esa llamarada intensa de fuego capaz de carbonizar a todos los que se encuentren cerca de ahí. Por lo que es urgente escapar antes que el sol se ponga y el faro se active. El temor de Kiri se hace realidad cuando el faro se activa, enseñando cómo el vórtice se convierte en una espiral de fuego, activándose y provocando que se incinere todo, escupiendo el fuego a lo largo del laberinto hecho pasillos y escaleras. Y es que uno de los niños que acompañaban al hermano menor de Kiri, termina siendo abrazado por las llamas, incinerándose poco a poco frente a los ojos horrorizados de su amigo y también de la hermana mayor. Ambos terminan escapando del faro, pero esta me parece una de las referencias más importantes de Junjiito para ir entendiendo este manga. Los niños carbonizados hace referencia a uno de los cultos paganos hacia Moloch, el cual se caracterizaba por recibir sacrificios de niños, los cuales eran incinerados a manera de tributo. Me parece uno de los capítulos más mórbidos de Junjiito, lleno de referencias y secretos. Si te siguen gustando, por favor apoya para seguir trayendo material de Junjiito y sobre todo estos análisis, pues a Uzumaki y otras obras que quiero abarcar mucho más.